Soy Esperanza de Jiménez, abogada, casada, madre de dos hijos. Durante más de 27 años he sido conferencista nacional e internacional en temas de mujer y familia. Me he desempeñado como edil de la localidad de Bosa y concejal de Bogotá. Hoy soy candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá. Amo mi ciudad y juntos la recuperaremos. Apóyame este 9 de marzo, marcando en el tarjetón de la Cámara el logo Centro Democrático.